La Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio recoge por primera vez en su plan de estudios el tercer nivel de alemán, nomenclativamente conocido como el B1-1. La concesión del nivel para ingenio permitirá a la escuela acoger en su alumnado a personas con un conocimiento básico del idioma. Del mismo modo, la oferta formativa de la escuela recoge, además del ya señalado, distintos niveles tanto para alemán como para inglés, abarcando así diferentes perfiles dentro del alumnado que permitirá acoger tanto al que parte de cero como al que desea reforzar sus conocimientos o prepararse para la prueba de certificación. Con un sistema basado en la comunicación se trabaja desde la enseñanza de adultos, la comprensión oral y escrita, adaptando su programa a la realidad del alumno con dos sesiones semanales, siendo la única escuela de idiomas que incluye en su tarea formativa talleres de pronunciación de teatro, etc. De este modo, nos encontramos con los cursos anuales que oscilan desde el nivel cero hasta el C2 en inglés y el B11 en alemán, junto con los dos cuatrimestrales y sin exámenes de inglés para quienes se planteen afianzar sus conocimientos o prepararse para las pruebas de certificación del B2. A estos últimos se añade un A2 de alemán destinado al ámbito sanitario en las mismas condiciones. La matrícula para los cursos anuales ordinarios amplía su plazo hasta el 27 de este mes de julio, pudiendo recabar toda la información y cumplimentar la solicitud a través de la web www.eoingenio.com. También pueden contactar a través del teléfono 928-7874-93.